¿Qué método utilizaríamos para resolver esta integral? Como observamos hay una raíz de 1 más x arriba y también abajo y como dentro de la raíz hay un polinomio de grado 1 entonces el cambio de variable sería 1 más x igual a un t cuadrado para que esa raíz se elimine con este cuadrado y como estamos haciendo este cambio de variable entonces hay que derivar ambos lados derivada de 1, 0, más derivada de x, 1 y como hemos derivado con respecto de x colocamos diferencial de x ahora este lado, derivada de t cuadrado sería 2t y como hemos derivado con respecto de t, diferencial de t ahora de aquí despejamos x despejamos x así, t cuadrado menos 1 más 1 pasa al otro lado ahora despejamos t también como 1 más x es igual a t cuadrado si solamente queremos t, este 2 va a pasar al otro lado va a pasar como una raíz cuadrada sería 1 más x con su raíz listo, entonces ahora sí ya podemos proceder a reemplazar acá como quedaría, como quedaría esta integral 1 más x será t cuadrado y con esta raíz se convierte solamente t y en la parte de abajo acá también hay 1 más x que sería t cuadrado y con esta raíz se convierte solamente en t con su menos 1 ahora diferencial de x que lo tenemos acá 1 por diferencial de x es el mismo diferencial de x y si vale 2t por diferencial de t colocamos acá 2t diferencial de t acá multiplicándose si ordenamos un poco esta este producto como quedaría a ver, 2t está multiplicando a t más 1 entonces va a ser 2t por t sería 2t al cuadrado más 2t por 1 sería 2t todo sobre t menos 1 y acompañado con su diferencial de t esa es la integral que tenemos que resolver resolveremos la integral y aquí vamos a colocar su resultado final en esta integral vemos una división de polinomios y como el denominador es un polinomio solo de grado 1 nos conviene hacer el siguiente cambio de variable u por ejemplo que sea t menos 1 si derivamos a ambos lados derivada de u es 1 y la acompaña a su diferencial de u igual derivada de t también es 1 menos derivada de 1 que es 0 o sea sería en total 1 y la acompaña a su diferencial de t entonces si nosotros reemplazamos ¿cómo quedaría? a ver primero vamos a despejar de acá el t ¿cuánto sería t? menos 1 pasa como más 1 y va a ser u más 1 ahora sí ¿cómo quedaría reemplazando? en la parte de abajo t menos 1 vale u y en la parte de arriba está el número 2 t al cuadrado o sea u más 1 al cuadrado entonces tendríamos acá u más 1 elevado al cuadrado más 2 por t pero t vale u más 1 y todo esto por la diferencial de t que vale diferencial de u ya está y ahora en la parte de abajo en la parte del numerador se puede resolver porque acá tenemos un binomio al cuadrado sería 2 por y resolvemos u al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo que sería solamente u más el cuadrado del segundo que sería 1 ya está y seguimos de frente más 2 por u sería 2u más 2 por 1 2 listo y acá diferencial de u solamente falta reducir en la parte de arriba este 2 entra a multiplicar ¿verdad? ¿y cómo quedaría? 2u al cuadrado 2u al cuadrado 2 por 2 sería 4u y con este 2u sería 6u aprovechamos ya está ahora 2 por 1 2 y más 2 4 ya está y abajo quedó el u con la diferencial de u ahora el u solamente es una variable así que puede dividir a los 3 ¿cómo quedaría si le divide al 2u al cuadrado? el 2 se quedó arriba u al cuadrado entre u sería u más 6u entre u solamente va a quedar 6 más 4 entre u sigue quedando 4 entre u diferencial de u ahora ahora este integral se distribuye para estos 3 primero se distribuye para este 2u el 2 saldría de la integral porque es un número y acá adentro quedaría solamente el u acompañado con su diferencial porque tiene integral más 6 6 como es un número sale afuera de la integral y queda solamente diferencial de u ya está más 4 entre u pero 4 como es un número también sale afuera de la integral y adentro queda 1 sobre u ¿verdad? porque el u estaba abajo con su diferencial de u integral de u ¿cuánto es integral de u? acá hay u y acá hay u ya podemos utilizar la propiedad más conocida de las integrales ¿no? ¿cómo era? integral de x elevado a la n es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 y más la constante obviamente n diferente de menos 1 entonces integral de u que es exponente 1 así que sería 2 entre 2 ¿no? porque se le suma una unidad al exponente más 6 integral con derivadas se eliminan y solamente quedó el u más 4 por propiedad también ¿cuánto vale esto? logaritmo natural de u ¿verdad? logaritmo natural de u con su valor absoluto a veces no le colocan valor absoluto pero vamos a colocarlo nosotros valor absoluto de u y como ya está todo integrado sería constante k la propiedad que hemos utilizado es esta diferencial de x entre x es igual a logaritmo natural de x más una constante y acá su valor absoluto ya está esta es la propiedad que hemos utilizado acá u es como si fuera x entonces solamente tenemos que eliminar este 2 con este 2 y listo ya tenemos la respuesta ¿no? esta sería la respuesta para esta integral pero si nos fijamos el ejercicio comenzó con t y acá está la respuesta con u entonces falta hacer un último cambio ¿el u quién era? el u era t-1 entonces le devolvemos su valor t-1 en vez de todos los u que estamos observando acá sería entonces t-1 al cuadrado más 6 multiplicado por u que vale t-u más 4 por logaritmo natural el valor absoluto de u que vale t-1 colocamos acá el t-1 más k ya está así como está esta parte todavía se puede reducir ¿verdad? varias formas de reducir una de ellas es factorizando el t-1 que tiene cada uno ¿y qué quedaría? aquí había t-1 al cuadrado he factorizado t-1 así que todavía queda un t-1 acá era más 6 por t-1 si factoricé t-1 todavía me queda el más 6 más 4 logaritmo natural más k que todo eso baja y entonces acá va a quedar t-1 multiplicado por t menos 1 más 6 sería más 5 más todo esto que baja esto también lo podemos multiplicar a ver la multiplicación ¿cuánto saldría? a ver sería t cuadrado de frente colocamos la respuesta más 4t menos 5 menos 5 y acá baja el 4 con su logaritmo natural t-1 más la constante listo ahora sí este sería el ejercicio y fíjense acá que este menos 5 con este más k se pueden juntar en una sola constante ¿verdad? bueno esta es la solución ahora sí para esta integral entonces ya tenemos la respuesta para esta integral y para que quede ya como solución tenemos que reemplazarle por su x ¿no? porque así comenzó a ver ¿quién es t? t dónde está? acá está raíz cuadrada de 1 más x colocamos la raíz 1 más x reemplazándole al t ¿no? y con su cuadrado acá más 4 por t pero t vale raíz sería acá la raíz de 1 más x y ya está menos 5 más k se va a convertir en una constante entonces acá sería solamente más 4 logaritmo natural de t-1 y ya sabemos quién es t ¿no? es la raíz de 1 más x menos 1 y acá está su valor absoluto más el menos 5 más el k se convierte en una constante c ahora este cuadrado se elimina con esta raíz y va a quedar 1 más x pero ese 1 se va a sumar con esta constante así que solamente colocamos acá el x más 4 que está multiplicado por toda esta raíz más 4 que está multiplicado por logaritmo de todo esto más la constante pero con este 1 que no lo copié acá se suma con esta constante y se convierte en una nueva constante que le puedo llamar por ejemplo c1 y listo cualquier letra le pueden poner la constante y ahora sí esta sería la respuesta para esta integral que la constante Gracias.